...al mundo que es la droga zombie, que es el fentanilo, que ya no es una realidad solamente en los Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, incluso en Latinoamérica, en Sudamérica. Vamos a tener una charla con Sofía Martínez, que es periodista de Canal 13 de Chile. Hay un argentino detenido por tráfico de fentanilo. Los detalles los tiene justamente Sofía. Gracias, Sofía. Aquí te saludamos desde Argentina. Un placer poder comunicarnos con vos. Gracias por estar. Hola, ¿cómo están? Un gusto también conversar con usted aquí en día feriado, pero trabajando también acá en Chile. Para nosotros. Sofía, contanos a propósito de este argentino detenido, ¿qué se sabe? Bueno, la verdad es que es un caso sin duda preocupante porque, primero que todo, el fentanilo como noticia no había sido una noticia en los medios de comunicación. Entonces este fue el primer caso que se conoció con prensa, con todo un operativo también, porque para que entendamos un poco la historia de este caso de este argentino, esto se dio en la frontera del sur de nuestro país, a la altura de la región de la Araucanía, la novena región, y él fue encontrado en la frontera de nuestro país, o sea, en un acceso que quería ingresar tres frascos que llevaba entre sus ropas, tres frascos que calculábamos cerca de 300 gramos aproximadamente que quería llevar, y ahí fue cuando uno de estos perros que están entrenados para encontrar droga lo detectó y finalmente la historia evolucionó, fue detenido y ahora ya está con prisión preventiva y la investigación es correspondiente. Así que fue también el primer caso que despierta la alerta de esta droga tan importante y tan potente que al parecer estaría en las calles chilenas. Sofía, ¿hasta el día de hoy han tenido ya algún muerto por exceso de fentanilo? Que se sepa con cifras oficiales, no, como lo decía, recién estamos conociendo de forma, por goteo en Chile, la verdad. Bueno, quiero ir un poquito a esto, Sofía, justamente, porque no hay cifras oficiales en Sudamérica, esto alerta muchísimo porque quiere decir que está llegando una droga que hoy es la principal preocupación en Estados Unidos, y de Estados Unidos sí tengo cifras oficiales, y para entender de qué estamos hablando. Año 2021, unas 80.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo, esto es un 60% más que en el 2019, pero lo importante, el gran problema que tiene el fentanilo es el nivel de adicción que genera, para comparar, esas 80.000 de fentanilo, en ese momento eran unas casi 25.000 de cocaína o 13.000 de drogas como la heroína, que también es altamente adictiva, pero mucho más cara, el fentanilo lo que tiene es que una muy, muy, muy mínima dosis ya genera una sensación muy alta, a diferencia de otras drogas. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, ya con eso empezamos, y luego además hay otro problema con esta droga, que para los narcos es más conveniente que las drogas que conocemos. No solamente es más barata, es más fácil de producir, porque yo por ejemplo quiero producir cocaína o heroína y necesito determinados ambientes, porque se producen, hay mucha, digamos, producción de olores en los químicos, y yo eso no lo puedo fabricar en cualquier lado, necesito lo que comúnmente se llama cocina. ¿Qué tiene el fentanilo? Que es de mejor producción, más fácil, y vos lo podés hacer y fabricar en un departamento, en Palermo y no tenés la menor idea, porque no da olor, ¿me explico? Ese es el problema, es más barata, no necesita espacios amplios. Es que por eso que vos decís, justamente, es que baja terriblemente los costos de producción. El problema es que necesita de precursores, y como los precursores solamente se pueden, por ahora, se están consiguiendo de China. Entonces no es tan fácil conseguir ese producto base que se usa para crear el fentanilo droga que va a la calle. Sofía, ¿se sabe cómo llegó este hombre? Porque si estaba en Argentina, la droga estaba en Argentina, también es preocupante para los argentinos. ¿Cuál es el recorrido de esta persona con el fentanilo? Bueno, él venía en un bus en dirección hacia Concepción, la capital de la región del Bío Bío, y fue ahí detenido en esta frontera. Y claro, y sumar también a lo que ustedes estaban ahí conversando, porque algunos expertos, nosotros siguiendo estos casos, nos decían que uno de los grandes peligros, además del fentanilo, es que las drogas le ponen otros químicos para que las siga aumentando. Por ejemplo, a raíz del caso de este argentino, que ocurrió el fin de semana pasado, ya conocimos, por ejemplo, que habrían llegado algunas personas a algunos centros asistenciales aquí en la región metropolitana, en la capital, para mostrar algunos síntomas. Y ayer también se detuvo a una mujer en Coronel. Esto es muy cerca, también geográficamente, de donde estaba el argentino o el destino que tenía. Entonces, uno quizás puede pensar que hay una relación ahí, aunque estamos recién, obviamente, lanzando una teoría que no está comprobada, pero esta mujer al menos también tenía ketamina, y eso se encontró que estaba mezclado con fentanilo en una especie de laboratorio que encontró la policía. Vos sabés, Sofía, esto que vos estás contando, aquí hace dos veranos hubo una causa muy sonada, que hubo una intoxicación por cocaína que había sido cortada con fentanilo y carfentanilo, dos sustancias que se ponen como precursor para, diría, rebajarla. Cuando las autoridades secuestran acá en Chile esta posibilidad, están viendo incluso de ver si esto no podría haberse utilizado como sustancia de corte, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, de hecho, acá en Chile, igual, posterior a este caso de este argentino, se han tratado de tomar otras medidas, hay muchas alertas a las policías en el Congreso para levantar leyes que puedan detener esta droga, porque, como se los comentaba, en menos de cinco días ya hemos conocido dos casos, dos detenidos, y a la vez uno que tendría sospecha. Entonces, son tres casos muy pocos días que ya despertan la alerta. Así que, como lo decía hace un rato, la preocupación no solo va en el fentanilo, sino también en cómo se aumenta esta droga, y todo lo que puede generar en un laboratorio porque se encuentra dinero, se encuentra otro tipo de droga. Así que está bastante alerta la situación. Las autoridades locales también están preocupadas, por supuesto, porque en Chile estamos con una crisis de seguridad que sin duda también se vuelve a despertar a propósito de estos casos de fentanilo que podrían seguir creciendo. Este argentino está identificado, tenía en sus pertenencias su documento, y también consultarte si tenía lugar de residencia, de qué lugar de la Argentina era. Esos son datos que, la verdad, no se han conocido. Se hablaba solo de un sujeto argentino, y eso es lo que manejamos hasta ahora como prensa, digamos. Pero la verdad es que la ruta, claro, es curioso, porque justo iba hacia Concepción este bus. Obviamente no sabemos si ese era su destino final, porque ahí Concepción como capital regional puede derivar a otros destinos, pero justo ahí se estaba dando un festival, Rock en Concepción se llama, Rock en Conce es el festival. Entonces alguno también levantaba la teoría de que quizás él iba con destino a esa celebración. A vender justamente para el lugar, claro. Sofía, déjame preguntarte a propósito de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el consumo, pero básicamente contra el narcomenudeo, con las organizaciones narcotraficantes en Chile. ¿Cómo está hoy por hoy? La verdad es una lucha que se ha intentado dar, entendiendo que Chile es un país bastante extenso geográficamente, o sea, es muy largo. Entonces hay muchas fronteras ahí que sin duda hay un trabajo que hay que hacer. La verdad es que eternamente está esta petición de la autoridad de actualizar los escáneres, por ejemplo, la forma de hacer los controles fronterizos, porque la verdad es que Chile por su geografía es muy difícil poder trabajarlo o tener ahí un desafío mayor. Pero la verdad es que al menos ahora con el fentanilo particularmente hay algunos diputados que ya están levantando proyectos, el tema de la droga, de la seguridad, es uno de los grandes desafíos para este gobierno, se sabe, o sea, cada vez hay más robos, por ejemplo, cada vez es más peligroso. Eso te quería preguntar, a eso iba la pregunta, Sofía. En realidad nosotros tenemos lamentablemente la droga en la República Argentina diseminada, en toda la extensión de la Argentina, que también es un país ancho y largo, por decirlo de alguna manera, Chile tal vez sea más en extensión hacia lo largo, pero tenemos preocupados a ciertos lugares de la Argentina, como es Rosario, en donde uno tiene la sensación de que están más tomados por los grupos narcos. ¿Ustedes tienen alguna región, alguna ciudad, algún sitio que esté como más manejado por los narcos? Bueno, se habla mucho del norte de nuestro país, ahí es donde está la frontera, obviamente, y después hay algunas zonas, algunos barrios más peligrosos que otros en la región metropolitana. La verdad es que estaría bien distribuido, pero lo cierto es que si hablamos de puntos críticos, el norte sin duda es un punto importante, sobre todo la frontera con Perú, por ahí también hay harto peligro, la zona de Calama, se ha detectado incluso presencia del tren de Aragua en algunas zonas, entonces también está todo ligado finalmente. Hay zonas mucho más peligrosas, me atrevería a decir que el norte del país y también barrios particulares de la región metropolitana y de otras zonas, pero a mí no ya estaría bien detentado, sí, más o menos complicado. Bien, Sofía, muchísimas gracias, muy amable, y más aún en un día feriado para ustedes. ¿Por qué feriado en Chile? Para preguntar, simplemente por curiosidad. La verdad es que hoy día celebramos a todos los santos, así que la gente recuerda ahí a sus muertos, va a aprovechar de ir al cementerio. Ayer era el día de la iglesia evangélica, pero ese se corrió una cosa legal, pero claro, hoy día el tema de la gestión de la gente es que está de ir a ver a sus muertos, a los cementerios, de recuerdo. Bueno, gracias aún más entonces por haberte tomado en este día feriado la amabilidad de charlar con nosotros. Un fuerte abrazo. Que estén bien, chao. Un placer.